Exitoso concierto de la Filarmónica Beethoven, Juan José Fernández volvía a ponerse al frente de la banda para el desarrollo de un nuevo espectáculo musical, que bajo el título Escena y Folclore, presentó un programa compuesto por marchas integradas dentro de estas dos corrientes. Entre ellas interpretaron Procesión de los Nobles de Rimsky-Korsakov, Klarlesien de Bisset, Alma de Dios de Serrano, American Folk Rhapsody número 1 de Gruntman, Prelude Siciliano and Rondo de Arnold y Global Variations de Hess. Composiciones que combinaban la música de escena, la que acompaña una obra teatral, literaria o película, con la música de folclore transmitida de generación en generación por vía oral y que refleja los valores y la cultura de un pueblo. Un concierto diferente con el que la Filarmónica se prepara ya para su actividad cuaresmal, destacando la actuación que ofrecerán el próximo 21 de marzo en el Teatro Cervantes, coincidiendo con el concierto de música de Semana Santa del Santo Entierro, y donde la banda presentará el CD editado con marchas procesionales, que se pondrá a la venta con carácter benéfico.